¡Alarma! ¡Todos con el equipo de combate! ¡Alarma! ¡Todos con el equipo de combate! ¡Alarma! ¡Todos con el equipo de combate! Ni siquiera la dejan a uno descansar. Después de la parisa de ayer. Oye, ¿qué son mis botas? ¡Atención! Nada de falsas alarmas, nada de gritos, ¿está claro? Sí, mi capitán. ¿Cuántos años lleva en el ejército? Siete años, mi capitán. ¿Y qué ha aprendido usted en esos siete años? A esconderme, mi capitán. Eso es lo que espero de usted, Jaimán. El puente no tiene importancia, va a ser volado. No quiero pérdidas inútiles, ¿entendido? Sí. Gracias. Vamos, deprisa. Eh, con una lata es suficiente. ¿Qué? Que dejes una de esas dos latas. ¿Cómo dice? Es mejor que las dejes. Aquí cuentan hasta las tumbas. Quédate con tus cochinas latas y que te sirvan de veneno. Recoge eso inmediatamente. Barrigudo, ¿te atreves a decir esas cosas porque estás en lugar seguro? O te callas o te arrepentirás. ¿De qué tendré que arrepentirme? Mira, Willem, qué chiquillo. Toma, pequeño, una tableta de chocolate para que te la comas antes de morir. ¡Venga, vámonos! ¡Pero escogerán! ¡Vamos! ¡En marcha! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Mirad! ¡Fijaos en este! ¡Se ha pegado con un sello! ¿Quieres seguir echado hasta que termine la guerra? ¿Que se han mojado los pantalones? ¡Un chico tan grandote y con tanto miedo! ¿Y tú dices que eres valiente? ¿Qué va a decir tu madre con el traje nuevo tirado en el suelo? ¡Que vuelve! ¡Al suelo! ¡Vamos, anda! ¡Levántate! ¡Que ya no hay peligro! ¡Sigui! 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 ¡Quiero irme, irme! ¡Quiero marcharme! ¡Irme! ¡No! 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 ¡Jurgen! ¡Jurgen! ¡No salgas! ¡Jurgen! ¡No hagas más tonterías! ¡No dispares! ¡No! ¡No! He estado hablando con esos muchachos, señor Stern. Tienen un ideal. Piensan que han venido a luchar por el triunfo de ese ideal. Quieren salvar a la patria. Piensan lo que usted les ha inculcado, señor Stern. Heroísmo, Alemania sobre todo. La victoria es segura. Viva la patria. Por ella no importa ningún sacrificio. Pero, señor Frolich, todos esos ideales, libertad, patria, heroísmo, no son ya más que ídolos caídos de nuestras manos. Todo eso ya no son más que palabras.